Para mí está muy bien, pero aquí toda la cuadra no nos ponemos las pilas a limpiar. Si uno limpia, nosotras no. Entonces bonito fuera que toda la gente de la cuadra nos pusiéramos a limpiar para que no haya enfermedades. Porque si ustedes van para arriba son montones de charques y ahí es lo mismo. Si uno limpia, las otras no y entonces estamos en la misma. Es súper importante porque eso promueve la salud en general y sobre todo de las criaturas como mi niña. Entonces es muy importante para el progreso de la gente. Y apoyo de corazón la campaña que está haciendo la municipalidad y ojalá que siempre continuara. Y que todos los vecinos mantuvieran el entusiasmo que han mostrado. Bueno, los recipientes de basura tapados con sus bolsas de basura. Cada semana se saca la basura. En la casa del hogar se implementa con la limpieza de los botes de agua también. Con el agua limpia, se tapan el agua limpia. Incluyendo también el hogar que se mantiene limpio, aseado, con los abates en el agua. Y todo lo que se requiere en lo que es limpieza. Sí, estamos haciendo un esfuerzo entre las instituciones de gobierno, la alcaldía municipal y las familias de aquí del barrio de Mazachapa. Estamos tratando de hacer lo mejor de los esfuerzos para eliminar tanto credo de zancudo que tenemos. Y de esa manera tenemos que contrarrestar el brote de chingungunya que se nos ha manifestado en lo que es la zona de Mazachapa, Poichomil. Sí, estamos trabajando en un plan de sensibilización con la gente. Se andan abatizando también, se andan fumigando. Aparte de todo el esfuerzo que se anda haciendo en la recolección de la basura que están en los patios de la casa. Estamos recolectando la chatarra también. Todos esos desperdicios que tiene la gente que son criaderos vivos de zancudo en cada barrio. Gracias por ver el video.